8 de la mañana, saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Manuel, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves. De Yanira, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Entregar a esos muchachos, los hijos del Chapo Guzmán, para que vivan en las condiciones en las que viven sus padres en Estados Unidos sería muy lamentable, aseguró por la mañana José Refugio Rodríguez, ex abogado de Joaquín el Chapo Guzmán, después de que el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por cada uno de los hijos del Chapo. El abogado aseguró que el gobierno mexicano está obligado a juzgar en territorio nacional a cualquier persona que comete un ilícito. Es una noticia que empata. Si se aplicara debidamente en nuestra Constitución, que el gobierno mexicano resolviera con independencia e imparcialidad, la mayoría de las expediciones debieron negarse. México se ha doblegado a los pedigües de Estados Unidos. No podemos olvidar que también México tiene la obligación de juzgar a aquellas personas que en territorio nacional cometen un ilícito. Entregar a esos muchachos para que vivan las condiciones que vivió su padre en Estados Unidos sería muy lamentable porque México tiene que ofrecer su cura, pero en otro lado, para juzgarlos y mantenerlos en territorio nacional. La detención de Ovidio Guzmán sigue siendo una prioridad para el gobierno federal. Aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que si los hijos del Chapo están en territorio nacional, a quien le corresponde detenerlos es al gobierno mexicano con base en sus investigaciones. El presidente López Obrador a los delincuentes no los toca. Debemos seguir resistiendo. Aseguró por la mañana el escritor Javier Sicilia. Dijo que para el presidente los culpables siempre son otros y que tener esa lógica es paranoico. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 92 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, vamos a estar, por supuesto, en varios temas. Son 100 días a partir de hoy, 100 días para que se inaugure el nuevo aeropuerto. Pues el aeropuerto Felipe Ángeles, este grupo de aeropuertos que va a formar parte del sistema junto con el de Toluca, que insisto, no tiene un solo vuelo comercial hoy. Sí tiene algunos vuelos privados, algunos vuelos de carga y el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a estar con esa información con Marco Antonio Silva un poquito más adelante, Ciro. Eso. Y bueno, por supuesto, vamos a hablar después del corte comercial, precisamente con el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Pues esta especie de legado, que creo que es lo que insiste una y otra vez el ministro en reiterar, no solamente en lo que es el nuevo sistema de justicia, en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, sino además en revivir, o mejor dicho, terminar con todo este tema de la corrupción y plantear una nueva época. Así se dice además en materia de derecho, una nueva época y así considerarla para todo el país. Lo veremos. Ya el presidente ha hablado del tema en la conferencia, pero pues bueno, vamos a hablar con él luego del corte comercial. Bueno, vámonos a pausa. Y va a estar también, por ahí de las 8 y 20 aquí con nosotros, Germán Martínez, quien ayer tuvo una muy dura y para algún, yo me incluyo, sorprendente intercambio de palabras y de argumentos y de adjetivos con Ricardo Monreal, con el senador Ricardo Monreal, con quien suponíamos Germán Martínez tenía una... No buena, sino una muy buena relación de entendimiento. Sí, correcto. De entendimiento, pero a mí me sorprendió, no sé a ti. No, bueno, a mí también, la verdad es que a mí también. Ya nos contará Germán Martínez en unos momentos. Hacemos una pausa, regresamos con el ministro Saldívar, luego con Germán Martínez, y luego con todo lo que está diciendo el presidente López Obrador hoy en la mañanera. En fin, vamos a una pausa, 8 con 5, volvemos. En un momento. 8 con 10 ayer presentó su tercer informe de actividades, el correspondiente este año, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, y lo destacado desde ayer que terminó el mensaje por los medios digitales, por los noticios de radio y de televisión, fue la expresión de que se había eliminado la corrupción en el Poder Judicial. En el Poder Judicial de la Federación se ha eliminado la corrupción tolerada, institucionalizada, y auspiciada desde arriba, pues los casos que existen son aislados y no por mafias que operaban al interior. Hizo un recuento el ministro y una exposición amplia de por qué considera que esta corrupción tolerada, solapada en el Poder Judicial de la Federación, ha sido erradicada. Sin embargo, hace unos momentos parece que el presidente López Obrador lo descalpicó. Dijo que él no tiene duda de que por lo que hace el ministro Saldívar, esa corrupción ya no existe, pero que no podría decir lo mismo de otros ministros, ni de magistrados federales, ni de jueces federales. Arturo Saldívar, ministro presidente de la Corte, gusto en saludarlo, Arturo, buenos días. Sí, Iro Manuel, muy buenos días. El propio presidente acaba de poner en duda que en las alturas del Poder Judicial se haya erradicado esa corrupción. Dicen, ni otros ministros, ni magistrados, ni jueces federales. No, yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Lo que yo dije es que se ha acabado en el Poder Judicial la corrupción institucionalizada, tolerada, auspiciada y promovida desde arriba. Las redes clientelares de poder de corrupción que había dentro y fuera del Poder Judicial ya están desarticuladas. Obviamente, en un Poder Judicial tan grande, donde recibimos más de un millón y medio de asuntos al año y resolvemos un número similar de asuntos al año, puede haber y seguramente hay casos aislados de corrupción que en caso de ser detectados serán sancionados. Pero ya no hay una cultura de la corrupción y ya no hay estas redes de silencio y de complicidad que se daban en el Poder Judicial. Creo que es una gran diferencia esto que estamos diciendo. Nadie puede afirmar que en cualquier institución, la que sea, no existe en lo absoluto la corrupción. Pero lo que sí podemos afirmar, porque hemos trabajado para ello desde que inicié como presidente de la Corte, es que ya no hay estas mafias internas y estas relaciones y vínculos que generaban precisamente cadenas de corrupción. Bueno, el presidente habló hace unos momentos de otros ministros, de magistrados y de jueces. Yo no puedo referirme a nadie en lo particular, simplemente lo que dije, lo que digo ahora es lo mismo que manifesté ayer. Puede haber y seguramente hay casos aislados de corrupción, pero ya no hay una corrupción avalada, institucionalizada, promovida desde arriba, como sí sucedía lamentablemente en el Poder Judicial Federal. Y esa fue mi principal responsabilidad y en este, como en los diferentes rubros que me comprometí hace tres años, hemos cumplido un año antes con todos los compromisos que asumí cuando me postulé para presidente de la Corte. ¿Qué tan protegida sentiría hoy, o qué tan protegido sentiría hoy a magistrados, a jueces, de la otra forma, pues si no de corrupción, de presión o intimidación de poderosos grupos delincuenciales, criminales? Sean factureros, sean grupos violentos, Arturo. Porque una cosa es la corrupción y otra es qué protección tiene hoy. A ver, aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Una es la presión que se puede dar desde el punto de vista político o económico de factores de poder. Y en este sentido, las juezas y jueces federales están actuando con total independencia. Lo que ahí estamos haciendo y seguiremos haciendo es garantizarles que pueden resolver con plena libertad sin que vayan a ser sancionados o perseguidos o afectados por fallar en un sentido o en otro. ¿Cómo se los garantiza, presidente? ¿Cómo se lo garantiza? ¿Cómo se le garantiza seguridad a un juez? Como lo hemos hecho estos tres años. No se ha sancionado y no se ha perseguido absolutamente a ningún juez o jueza por sus decisiones jurisdiccionales. Se le garantiza, acreditando con los hechos, que se respete sin dependencia. ¿Y por lo que hace a las presiones externas, a las presiones de grupos criminales? Este es otro tema, por eso decía yo que son dos aspectos. El tema de los grupos del crimen organizado sí es un tema muy distinto, muy delicado. Estamos tratando de brindar toda la protección y la seguridad a nuestras juezas y jueces. Creo que merecerían un reconocimiento especial de la sociedad porque trabajan con una enorme vocación y arriesgando su vida, su integridad todos los días. Estamos tratando en la medida de lo posible y quiero decir que aquí hemos contado con todo el apoyo del Poder Ejecutivo de dar las mayores garantías de seguridad a la integridad de los jueces y juezas en este tipo de asuntos. Pero estos temas sí se juecen aparte. Una cosa es la garantía de la independencia que nosotros damos hacia presiones de grupos de poder, de grupos económicos, de grupos políticos y otra es aquella que deriva del riesgo a la seguridad por estos grupos que ciertamente han tenido un potencial muy, muy importante. Manuel, ministro, presidente, preguntarle, por ejemplo, ¿cuál es el criterio que están utilizando y que forma parte de lo que son las nuevas consideraciones que usted planteó como Poder Judicial para atraer casos relevantes al pleno? Por ejemplo, el caso del amparo en el caso del fiscal Gertz en contra de la familia de quien fuera su hermano, el señor Federico Gertz, han ganado un amparo en primera instancia y entiendo bien, usted lo jala a la sábla superior para ser analizado. ¿Cuál es el criterio para jalar ese tipo de cosas? ¿Es el fiscal? ¿Es lo delicado del tema? ¿Es enfriar lo que es? A ver, primero, en general, el criterio que tienen las salas y el pleno para atraer asuntos son asuntos que pueden revestir en ocasiones una complejidad o un interés constitucional, en otras ocasiones cuando se advierte que se está cometiendo una injusticia, en otras puede ser un tema con una relevancia social o política. Y aquí hay que ser muy claro, yo no fui el que atraje el asunto. El asunto lo atrae el pleno de la Suprema Corte con una votación calificada de ocho ministras y ministros. Esto es muy importante. ¿Por qué se atrae este asunto en particular? Porque se estaba generando un ambiente que afectaba la imagen y la función de la fiscalía e incluso del propio Poder Judicial con un tema que de los dos lados se estaba alegando que había tráfico de influencias, que no había independencia, que había presiones, que había una cantidad de cosas. Lo que hicimos nosotros fue atraer el asunto para que la máxima autoridad judicial del país lo resuelva con total transparencia, independencia y que no haya la menor duda que no participó en la resolución que demos ningún factor externo de ninguna clase. Es dar garantía, claridad a este asunto para bien de todas las partes interesadas. ¿Incluso si fuera en contra del propio fiscal? Puede ser en contra del propio fiscal, eso ya lo decidiremos las ministras y ministros cuando estudiamos el asunto, lo que hasta este momento no hemos hecho porque el asunto acaba de llegar a la Corte. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Arturo. Podríamos platicar largo sobre los pendientes de la Corte, tenemos varias preguntas más, pero tenemos que ir a una pausa, nos esperarías un par de minutos nada más para tocar este tema de los temas postergados ahí en la Corte. Te volvemos en un momento con el ministro Saldívar. Por la mañana. Gracias al ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, por esperarnos en este corte. Gracias Arturo. Cerramos esta conversación con un tema. Ayer leo el primer párrafo de lo que publicó en su primera plana el periódico Reforma, previo a su informe. Dijo, la Suprema Corte de Justicia cerrará el año sin resolver y ni siquiera agendar la resolución de impugnaciones a las principales políticas que impulsa el gobierno federal, como la militarización de la seguridad pública o la extinción de fideicomisos. Los pendientes, los muchos pendientes de resolver por la Suprema Corte, Arturo. Ciro, qué bueno que me hace esta pregunta porque se ha venido repitiendo de manera reiterada. No sé si con mala fe, con ignorancia o con ambas cosas que los asuntos que le parecen relevantes, al menos para algunos medios, no se han resuelto porque el presidente de la Corte los tiene guardados en un cajón para que no se resuelva. Esto es absolutamente falso. Cuando llega un asunto a la Corte y se designa un ministro o ministra instructor, estos ministros abren el procedimiento, se lleva a cabo todo el procedimiento, después elaboran un proyecto y hasta que tienen el proyecto lo bajan a la Secretaría General y entonces, a partir de ahí, yo puedo listar los asuntos. Los asuntos no se pueden listar si no hay proyecto. Este año, por ejemplo, la Corte recibió más de 12 mil asuntos. Tenemos 10 ministras y ministros que proyectan cuántos asuntos le tocan a cada uno de ellos. La carga de trabajo es muy intensa. Conforme los asuntos van llegando a la Secretaría General, los iremos programando para resolverlos. Por ejemplo, yo espero que en los primeros tres meses del próximo año se pueda resolver lo referente al decreto relacionado con el transitorio y de la Constitución que tiene que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública. Tenemos una acción también que ya se va a ver. Sí, que se va a resolver relativo al Código de Justicia Militar, etc. Pero para que los asuntos se puedan listar, tiene que haber proyectos. Y yo estoy seguro que las ministras y ministros no están queriendo resolver estos asuntos, sino tienen una gran cantidad de trabajo. Y estos asuntos son particularmente relevantes, complicados. Y nosotros lo que estamos haciendo es resolver de la mejor manera el mayor número de casos que podemos. En lo más mínimo hay esta intencionalidad política, mucho menos de mí, porque ni podría publicar, reitero, asuntos o listarlos si no hay proyectos. Esta campaña de desprestigio, que es muy espectacular, la verdad sí obedece ya una estrategia de muy mala fe, porque no puedo pensar que después de tres años no haya nadie que les haya explicado cómo funcionan los turnos para listar los asuntos en la Corte. ¿Una estrategia para debilitarlo usted, para debilitar a la Corte, para crear confusión? ¿Una estrategia de qué? Una estrategia para generar esta idea totalmente falsa de que no hay independencia del Poder Judicial, de que no hay independencia de la Corte, que la Corte no quiere entrar a los temas para no enfrentarse o no afectarse con el Ejecutivo. Los temas que hemos tenido que resolver los hemos resuelto y se han resuelto con absoluta independencia y autonomía. Y ahí están nuestras sentencias, desde el punto de vista de la interrupción del embarazo de las mujeres, que fue un asunto de una enorme trascendencia, lo que resolvimos en materia de prisión preventiva, lo que se resolvió ya en materia de arraigo, por ejemplo. En fin, hemos estado resolviendo todos los temas con total independencia y con total transparencia. No hay ninguna estrategia para no resolver temas. Ojalá este año podamos tener los proyectos de todos estos asuntos relevantes y discutibles y podamos resolverlos. Y ojalá cuando yo termine mi presidencia, todos estos asuntos hayan sido ya votados por el Pleno de la Corte. Y nos decía que quizá en los primeros tres meses del próximo año quizá se resuelva Ley de Seguridad Pública, Ley de Guardia Nacional. No, sobre todo la cuestión del decreto para la utilización de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública, que fue un proyecto que se presentó en la primera sala y la primera sala decidió subirlo al Pleno. Los otros ministros que no integramos la primera sala apenas nos vamos a imponer del proyecto y seguramente lo resolveremos en el primer trimestre del próximo año. Pues estaremos pendientes y ojalá podamos mantener la conversación como lo hicimos en distintos momentos de este año. Muchas gracias, muchas gracias siempre, Arturo. Muchas gracias. Cuando ustedes quieran, Ciro, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Felices fiestas. Un abrazo. Gracias, gracias. Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, Manuel. Correcto, pues a mí me parece muy bien. Y bueno, pues es un discurso largo, muy interesante, recargado, por supuesto, en lo que a mí me parece es y quiere ser el legado de este presidente de esta Corte. No solo el tema de la corrupción, sino el tema de los avances en materia de la Procuración de Justicia. Germán Martínez, buenos días. Muy buenos días. Antes de entrar en materia, ¿algún comentario sobre el informe del ministro Saldívar? Buenos días, Ciro, por la mañana, Manuel. Señor senador. Pues la verdad es que sí, hay que decir con toda claridad que el presidente de la República ha dicho que el Consejo de la Judicatura, el gobierno de los jueces, ha estado adormecido, usó la palabra adormecido. Y en su combate a la corrupción, el editorial de La Jornada Hoy, que es un periódico proclive al gobierno, dice que hay patente rezago, que hay muchos pendientes, que se emprenda una limpieza a fondo de las estructuras. Por lo que hace al rezago, al patente rezago, Guardia Nacional... 12 mil asuntos. Pero Guardia Nacional, remuneraciones, seguridad pública, fuerzas armadas, todo esto del militarismo de este país, el penoso militarismo, el silencioso militarismo que está sufriendo este país. Yo no sé si ya hay proyectos que están turnados a la presidencia y que no se hayan turnado a las salas. Él dice... Dice el ministro Saldívar que no. Que no, eso es lo que hay que saber. Hay que saber si ya están los proyectos turnados. Pero yo voy a decir una cosa concreta. Los usuarios, los consumidores de justicia de este país, ¿cómo se sienten satisfechos? Y voy a decir algo con toda rotundidad. No hay contrato de inversión pública extranjera, de dinero que venga a México, que acepte, medianamente importante, en dólares, de los que crean empleos, medianamente importante, que acepte la jurisdicción mexicana, la considera corrompida, la considera podrida. ¿Te refieres a la jurisdicción federal? Por supuesto, a la jurisdicción mexicana. O para una inversión en el estado de California o en el estado de Tabasco. Para un estado de México, inversión extranjera directa, todos los contratos tienen arbitrajes en Nueva York, en California. ¿Todos? Todos, de mediana cuantía, en dólares, del tamaño de las recompensas para los hijos del Chapo, de ese tamaño para arriba. No hay contratos. Pero tú lo sabes bien, Germán, que es un procedimiento habitual en los contratos, en caso de ciertas diferencias, de ciertas disputas, recurrir a la Corte de Comercio de París, recurrir a algún panel, algún tribunal internacional. Pero eso es una práctica de toda la vida. ¿Por qué? Es casi una convención en los contratos. Porque te lo dicen... Vaya, si sabemos de eso, Manuel. Porque te lo dicen... Desde hace 25 años, 20, 25 años... Sí, en el 40. Porque te lo dicen con toda claridad, que no confían en la justicia mexicana. Esa es la razón. Ese es el punto. Y yo ahí, con toda claridad, sí creo que hay un tema pendiente por hacer. Nada de triunfalismos en materia de combate a la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. ¿Dónde está Medina Mora, tiene derecho a lavar su imagen? Medina Mora, el ex... El exministro. El ex procurador, ex ministro de la Corte. ¿Dónde está la investigación? Él tiene derecho a lavar el nombre. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque no hay procuración de justicia. ¿Por qué no hay...? Pero eso habrá que preguntárselo a Medina Mora. Eso habrá que preguntárselo a las instituciones que procuran justicia y que lo acusaron. Bueno... Ese es el punto. La verdad es que ese es el tema. La justicia en México, sí. Y también debo decir que Saldívar ha impulsado una agenda en favor de la mujer, de los derechos de no criminalizar a la mujer en materia de aborto, de impulsar el uso lúdico de la marihuana, temas progresistas en los que Arturo Saldívar, con equilibrio en mi juicio, debo reconocerle al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero de que también hay rezagos ahí y hay pendientes, sin duda que los hay. Ahora nos dice que espera que en los tres primeros meses, por ejemplo, se resuelva este decreto de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública. En fin, bueno, vamos a una pausa y al regresar, ¿qué pasó ayer con Ricardo Monreal? ¿Por qué tan duro tú con Ricardo Monreal? ¿Por qué tan duro él contigo? ¿Habían tenido una buena relación, una buena convivencia? Yo estaba muy sorprendido, ¿no sé tú, Manuel? No, sí, señor, sí, por supuesto. Ahora hacemos una pausa y nos cuentas. No le cambie porque voy a contestar. No, pues este sí sabe. En cambio, a Marco Silva le preguntas los teléfonos y empiezan como... ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? Mande a pausa, señor, se nos enseña el teléfono. No, 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 vamos a pausa. Regresamos con este y con otros temas, con muchos otros temas, con Germán Martínez. 8.35, no le cambie, como dice el senador Germán Martínez, volvemos. 8.40, seguimos conversando con el senador Germán Martínez. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué esas palabras duras de tu parte hacia Ricardo Monreal que provocaron una respuesta dura de Ricardo Monreal y de la gente de Ricardo Monreal en tu contra? Sí, sí. Habían tenido una buena relación, una muy buena relación de convivencia cuando estuviste en el grupo de senadores de Morena y cuando dejaste el grupo para formar el grupo plural. ¿Qué pasó, Germán? Yo hago política con quien quiera hacer política conmigo y no es nada personal, Ciro, la verdad, es la defensa del derecho parlamentario, la defensa del derecho a las minorías, la defensa de la pluralidad y de la proporcionalidad con la que se deben formar los órganos. La comisión permanente es una comisión permanente, no del Senado, no es una comisión permanente del grupo mayoritario, es la comisión permanente del Congreso de la Unión y dice en nuestros reglamentos que se debe formar de manera plural y proporcional. Yo solo quiero que me expliquen cómo cinco senadores son menos que tres o que tiene el PRD o que cuatro que tiene el PT o que cuatro que tiene un no partido, que es el PES. Entonces, lo proporcional que establecen nuestros reglamentos, nosotros deberíamos tener derecho a estar en la comisión permanente. Y yo hago política con quien quiera hacer política, conmigo. El martes me reuní yo en la Secretaría de Gobierno con Martí Batres. Entonces, hablamos con él de todos los temas. Y yo le agradezco públicamente al coordinador del PRI, Miguel Osorio, que nos cedía un espacio en la comisión permanente que le correspondía al PRI. ¿Se lo cedía? Ah, sí. Te lo estoy revelando. ¿Te lo dijo Osorio? Sí, 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 por supuesto. Y a través de los enlaces que ahí tenemos los senadores. Pero yo pedí autorización para decir esto públicamente. Entonces, la verdad es que mi mano está atendida para hacer política. ¿Y por qué no procedió? No, porque yo quiero que sea un derecho fundamental para siempre. De los grupos no es una concesión. El PRI le cedía a uno de los lugares que le tocan en la comisión permanente. Y tú dijiste, así no. Yo no soy, yo no soy, yo soy de tanto diálogo cuanto sea posible, Ciro, y de tanta confrontación cuanto sea necesaria en política. Eso hay que hacerlo. Tanta oposición cuanto sea necesaria, pero tanto diálogo cuanto sea posible. Yo le deseo lo mejor al senador, al senador Monreal. Yo no tengo un pleito, yo no tengo un pleito personal con él. Tenías muy buena relación. Al menos es la impresión que tenemos. Yo espero que parlamentariamente se mantenga. A mí, este... Le tocaste una fibra muy delicada, que es el tema de lo que ha buscado mucho, y que además su partido le hace un vacío enorme, que es la búsqueda de la candidatura a la presidencia. Y además dijiste, no honra la palabra. Ricardo Monreal no honra la palabra. Si no tiene ese nivel, no puede aspirar a la presidencia. Yo insisto en que... Yo estoy ahí para hacer política. Yo insisto en que está ahí la palabra. Yo insisto en que está ahí la disposición de diálogo. Si no hay esa disposición, pues entonces, ¿qué va a hacer un político que no tiene esa disposición? Cuando sí la tiene Martí Batres, para reunirnos. Cuando la tiene el coordinador Osorio del PRI, para ofrecernos un espacio que le corresponde al PRI. Yo no quiero que sea una concesión gratuita. Yo quiero exigir un derecho que tenemos las minorías y que tienen cinco senadores que forman el grupo plural, valientes como Alejandra León, como Nancy de la Sierra, como él, Gustavo Madero, o como el valiente Emilio Álvarez, que denunció el militarismo. Qué gran discurso. Que denunció el militarismo con toda valentía el día de antier. El martes. Y que también todo el mundo se le echó encima. Y nosotros no hacemos política. Yo, Germán Martínez, no hace política arrastrándose en los pasillos del poder, sino diciendo las cosas de frente, como las tengo que decir, como las siento, conforme a mi conciencia, como las digo en la tribuna, o como me dan ustedes la oportunidad de decírselas al auditorio, al que yo respeto y al que yo no quiero traer aquí a reeditar el debate del Senado. Yo lo respeto y ustedes me conocen desde hace muchos años. Yo digo las cosas, yo así es como hago política con quien quiera hacer política conmigo. Bueno, pues por lo pronto no van a estar en la permanente. Ni ustedes, ni Movimiento Ciudadano. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no es una Comisión Permanente de los dueños del Congreso de la Unión. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión no tiene la pluralidad ni la proporcionalidad que tiene el Congreso de la Unión. Eso es. Entonces, de alguna manera es ilegal, es irreglamentario y es anticonstitucional. Bueno, hablan... ¿Dejamos ahí el tema? Sí. ¿Quieres tocar algo más sobre eso? No, solamente aterrizar los números, porque por ejemplo la permanente efectivamente tiene 15 integrantes de Morena, uno de Encuentro Ciudadano, que como bien dice el Senador, ni partido es, tres del Partido del Trabajo y tres del Verde, que sumarían 22 en cualquier votación, cinco del PRI, siete del PAN, dos del PRD, darían 14, total desproporción, si hubiese algo importante que votar. Y uno de Morena Ciudadano, Patricia Mercado. Sí, ese es el tema. Y nosotros no tenemos partido, y como lo dije en la tribuna, tampoco tenemos dueño, ni nos arrastramos para conseguir un cargo. Y yo nomás diría, esta parte del argumento de nos brincamos de partido, pues ya ni argumento es, aquí sí que levante la mano un diputado... Ricardo Monrana, Eduardo Ramírez, que ayer fue muy duro, te llamó traidor cuando él, bueno, lo que decía... O sea, como si los de Morena nunca hubieran pasado por el PRI casi todos, ¿no? Que traicionen a Calderón, les dijo, yo lo estaba defendiendo, pues yo, ayer antier Emilio Álvarez y Casa les dijo, que traicionen a Calderón con lo de la militarizada de este país. Eso fue lo que dijo Emilio Álvarez y Casa, de manera valiente, cívicamente incontrovertible. La verdad, el discurso de Emilio Álvarez, somos un grupo que dice cosas, y que quiere decirlas, y que tiene argumentos. Por eso se eligieron, ¿no? Y por eso, y que por eso queremos que nuestra voz se escuchara en la Comisión Permanente. Es todo lo que tenemos, el derecho a voz, que no es una concesión gratuita, y eso es lo que queremos usar. Nada más, es todo. Germán, en medio de, otra vez, de palabras tan duras, en los últimos días del presidente López Obrador, se da un acercamiento del PAN con el gobierno, y se da un encuentro, yo creo que relevante, que fue el lunes, el martes, que fue el lunes, el martes, de varios de los dirigentes más notables del PAN, con el secretario de Gobernación, primera vez en el sexenio, a medio sexenio. ¿Es ornamental? ¿Es fotografía? ¿O se está construyendo ya, o está tratando de construir algo distinto el gobierno del presidente López Obrador? Yo nunca voy a desearle, yo siempre voy a desearle, mejor dicho en positivo, éxito a cualquier diálogo entre adversarios. No puedo, lo digo para con Monreal, o lo digo para con el PAN y Adán Augusto, y yo creo que es sincera la mano de Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación. La mano de Adán Augusto tiene que ser necesariamente la mano del presidente López Obrador. Ese es el otro tema, que yo creo que ahí también hay una dosis de inoportunidad o de ingenuidad del PAN. ¿Por qué? Sí, porque ya estamos en la segunda parte del sexenio, ya se hicieron las reformas, y pues yo creo que el PAN debe estar construyendo ya una alternativa a la del propio presidente de la República, y diálogo para construir, y mesas, y todo eso. Eso es muy típico de Santiago Krill, y a veces es muy lucidor, muy fotográfico, pero no reporta bienes públicos. Yo creo que al final del día hay una dosis de ingenuidad, y que ya ni la Biblia leen. Hay tiempo de tronar cuetes y tiempo de juntar varas. Eso lo dice la propia Biblia, y a los del PAN ni eso leen. No es tiempo, no es tiempo ya de cara a la segunda parte del sexenio, de reportar y de hacer reformas. No tuvieron la capacidad ni de moverle un centavo al presupuesto en el... Ni una coma en la ley fiscal. Y ya no van con el PRI en Quintana Roo y en Oaxaca. Por lo pronto. Pero si van en otros cuatro estados. Y ya, Ciro y Geno, el PRI y el PRD votaron el presupuesto de Claudio Echema ayer. Por favor. Entonces, pues estos son datos concretos que llaman a no ser ingenuos. Entonces, ¿se equivocó el PAN? Yo creo que es tiempo de que ya se busque un candidato, una candidata, ya se empiece a consolidar un proyecto, una alternativa. Empiecen a escuchar a Cuauhtémoc Cárdenas decir que hay que recuperar el territorio. ¿Qué cosa? Perfecto, Cuauhtémoc Cárdenas, en decir que se debe recuperar el territorio. ¿Has seguido los testimonios que ha presentado Humberto Pachet en nuestros espacios de los últimos días? ¿Qué cosa? Eso es lo que hay que hacer. Sintetizan la derrota de estos tres primeros años en términos de seguridad de este gobierno. Entonces, yo no tengo inconveniente a que se dialogue, a que se dialogue con toda claridad. Pero, y le auguro éxito, ojalá se generen bienes públicos para los mexicanos de ese diálogo. Me taparía la boca y vendría a reconocerlo aquí. No tengo empacho. Pero, la verdad es que yo considero que es inoportuno y es ingenuo. Hoy sí que totalmente de acuerdo. El tema, nada más, creo que se está terminando, por supuesto, el año faltan, decíamos al inicio del programa, pues una semana, un día, en dos sábados, para que se termine el plazo de la revocación de mandato. Bueno, hay quienes dicen desde parte del gobierno federal que se va a terminar juntando el número de firmas. Desde el INE lo que dicen es, bueno, pues a lo mejor todavía es incierto el ejercicio, pero con lo que tengamos lo podríamos hacer. Igual hay una consulta de revocación chiquita, pero igual sí la hay. Lo he dicho desde el principio y no cambio mi opinión aquí en este programa. El auditorio lo conoce. Si no hay dinero, no hay revocación. Si no hay papelería, no hay brujería. Entonces, yo lo que propongo es que el INE solicite a Hacienda reconducir el presupuesto que tienen los partidos. Más de mil millones tiene Morena, más de mil millones tiene el PAN, igual el PRI, y que les recorten un día unos proporcionalmente para que de ahí el INE obtenga para la revocación. Eso no ocurrirá, Germán. No, bueno, yo siempre he dicho que los partidos, bueno, es una solución. Tampoco debe cargársele la mano al INE como se le está cargando sin dinero. Le bajaron cuatro mil millones. Sí, sí, sí. Cuatro mil millones significa que de un plumazo hubieran desaparecido. Lo he explicado muy bien, Sido Murayama. Dice, nada más capacitar a la gente es una cantidad bárbara de dinero. Pues entonces, ahora vamos a hacer... Capacitar a la gente para que lleve a cabo las elecciones. Pues entonces, ahora vamos a hacer una consultita, chiquitita, representativita, que no sirve de nadita. Dos mil quinientos cincuenta y cuatro millones de pesos es lo que falta. Oye, hace, nada más tu opinión, que tú les hagas el tema. Once de septiembre del 2021, el presidente López Obrador propone a Kirin Nordás como embajador de México en España. Estamos a 16 de diciembre, no hay nada. ¿Hay que entender que ya lo batearon en España? Es uno de los pendientes, y déjame ligarlo con algo, que se me ocurrió ayer, porque vi la nota. Ayer mataron a la que interpretó la reina del sur. Sí, Morelos. Una sinaloense, que se llama Teresa Mendoza en la novela, del gran escritor Arturo Pérez Reverte. Sí, la mera reina del sur. Eso es lo que en España conocen allá. Primer punto. Hay que ir contra eso. Sinaloa. Hay que ir contra eso. Segundo. El tratado, como el T-MEC, el tratado con la Unión Europea, está por aprobarse en el Parlamento Español y en el Parlamento Europeo. ¿Qué les va a ir a decir Quirino Ordaz para convencer a los españoles a que firmen? Les va a ir a llevar los argumentos de Arturo Pérez Reverte, de la novela La Reina del Sur, que aquí hay garantías para la inversión, que aquí hay una jurisdicción que ya no es corrupta. Lo mismo que dije hace rato, que no hay problema, que pueden venir a los tribunales mexicanos que ya no son corruptos. Eso. Y yo creo, no sé si ya dio el beneplácito, el reino de España. Ese es el punto, no lo ha dado. Y segundo, va a seguir Quirino Ordaz Coppel, con la insistencia de que encima de que tienen que firmar el Tratado de Libre Comercio, nos pidan perdón los españoles, ¿para qué? Porque nos conquistaron hace 500 años. Ja, 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 ja. ¿Nos conquistaron? ¿Se refieren a la derrota militar de los aztecas? Pues a los purépechas no nos conquistaron. Ante la derrota militar de los aztecas ante los tlaxcaltecas. Los purépechas no nos arrodillamos frente al poder, ni nos arrodillamos frente a los españoles. Eso, ya no nos dio tiempo a hablar del señor Bonilla. Imagínate todo lo que teje el secretario Eran Augusto haciendo su política fina y le van a traer a un troglodita. El señor Bonilla enseñó el cobre cuando quiso extender su mandato. Como gobernador. Y le falló. Y le falló. Y en muchos otros casos. Bueno, gracias Germán. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias a Germán Martínez. Hacemos una... Siempre, siempre un honor y un lujo para este programa. Lo respeto a este micrófono y lo respeto a ustedes y respeto a la tribuna y respeto a Monreal. Y le deseo desde aquí Feliz Navidad. Eso. Volvemos. Con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9 con 10, Manuel. Bueno, pues hemos estado atentos, Ciro, al tema de Aguascalientes. Estas diferencias que ha habido por lo pronto en cómo ponerse de acuerdo quienes hoy son los dos candidatos punteros a lograr la candidatura del PAN al gobierno de Aguascalientes. Y seguramente la unión de los partidos que los van a acompañar, además del PAN, el PRI y el PRD. Hablamos en la semana con el senador Antonio Martín del Campo, con la diputada Teresa Jiménez. Y hasta donde entendemos, hay un acuerdo, Ciro, que se ha llegado anoche para que se haga una nueva encuesta que consiste en que, senador, senador Martín, Antonio Martín del Campo, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Quiero saludarles. Efectivamente, es dar continuidad a lo que es el acuerdo que teníamos desde hace... o trabajando desde meses. Y bueno, pues afortunadamente, por ambas partes, hemos coincidido en que se pueda realizar una nueva encuesta. Sabemos que estamos contra reloj, porque en el mes de enero salen lo que son las convocatorias. Y por lo tanto, bueno, pues es el poder hacer esta nueva encuesta. Quien salga arriba de las encuestas, como lo hemos comentado y como lo he dicho yo desde ese tiempo, pues en este caso va a ser el abanderado o la abanderada de la elección nacional. Ahí se acaba el asunto. ¿Quién gana esta encuesta? Que, por cierto, ¿la va a ser quién? Va a ser una persona garante. Yo creo que por... la persona nos pidió que no comentáramos su nombre. Que se nos muere el nombre. Pero ustedes sí saben... usted sí sabe quién es. Sí, claro. Sí sabe y el resultado que salga de esa encuesta se respetará. Es el mismo caso de usted, Teresa Jiménez, diputada del PAN. Gusto en saludarla, Teresa. Sí, muy buenos días. Quiero comentarles que el día de ayer estuvimos en una reunión toda la tarde en donde el senador y una servidora, pues estamos llevando estas pláticas para poder llegar a la unidad. El Partido Acción Nacional, desde el Comité Ejecutivo Nacional, nos pide a los dos que vamos... pues somos los punteros en las encuestas, pues que nos sometamos a una última encuesta. Ya falta muy poco tiempo para que puedan tomar una decisión. y ayer con los dos decidimos que quien saliera arriba, pues iba a poder ayudar a otra persona. Entonces, nosotros estamos en la mejor disposición. Tanto el senador y una servidora, históricamente siempre hemos hecho equipo, nos hemos ayudado y en esta ocasión no será la excepción. Vamos a ir a esta contienda juntos. En enero nos registraremos alguno de los dos. Y bueno, pues decirles que el PAN va a salir fortalecido con estas reuniones que hemos estado realizando y que aplaudo mucho esta gran alianza que hizo con los otros dos partidos, lo cual nos permite que podamos no solamente ganar, sino ganar con contundencia en Aguascalientes y también ir por Durango y también por Tamaulipas con esta gran alianza que se está realizando. ¿Que se haga cuándo, diputada? ¿La encuesta que se haga cuándo? Ya comenzaron. ¿Ok? ¿Ya comenzaron? Sí, desde el día de ayer estuvieron en pláticas las instancias correspondientes. Nosotros dos sabemos quiénes son las personas que son empresarios reconocidos a nivel nacional y que nosotros avalamos también y que estaremos de acuerdo en lo que se determina. Muy bien. ¿Algo más, senador Antonio Martín del Campo? No, bueno, yo creo que con eso se le da continuidad precisamente a lo que es el acuerdo. Yo siempre he comentado y he dicho que queremos un PAN unido, un PAN fortalecido. Si bien es cierto, en días pasados hubo ciertos roces y ciertos conflictos, afortunadamente los pudimos superar. Yo creo que con el diálogo y con ese buen entendimiento de todas las partes podemos llegar a un muy buen puerto. Y pues estaremos muy al pendiente en cuanto nos entreguen el resultado, dártelos a conocer. En este caso, bueno, pues si un servidor sale adelante, pues ahí estaremos abanderando la causa. Si sale la diputada, por supuesto que también igual estaremos tomándonos. Empezó entonces, senador, diputada, ya el levantamiento, digamos, de esta encuesta. ¿Y termina cuándo? ¿Conocer resultados cuándo? El día lunes. Ya, el lunes. El día lunes estarán dando los resultados. Estaremos abriendo los dos por unidad. Que recuerden que dentro de los partidos políticos todavía tenemos, de acuerdo a nuestras normativas, enero, pre-campaña. Lo que está haciendo ahorita el Comité Ejecutivo Nacional es ponernos de acuerdo a los dos punteros. A las dos personas que pueden ganar con contundencia a Huascalientes. Y siempre hemos hecho equipo con el senador. Entonces, esta vez no será la excepción. Nada más insistir, senador, porque lo volvimos a escuchar hoy en la mañana, lo volvimos a leer, que si usted no gana la última instancia, se va a Movimiento Ciudadano, senador. No, en este caso, ya con este gran acuerdo que hemos trabajado y que hemos construido, es poder ayudar y es abonar precisamente a lo que es nuestro Partido de Acción Nacional. Siempre he comentado que, bueno, pues una vez entregando lo que son los resultados, adelante, se acata precisamente ese resultado. Si no gana la encuesta, usted apoyaría a Tere Jiménez. Y Tere, si usted no gana la encuesta, ¿usted apoyaría a Antonio Martín del Campo? Sí, yo lo he hecho en otras ocasiones. Aquí lo más importante es que gane el PAN, que demostremos desde Huascalientes que con la unidad dentro del partido y las grandes alianas que se están llevando por México, estamos viendo en el Congreso de la Unión lo que está pasando con la reforma eléctrica. No podemos dejar pasar muchos temas importantes para México. Estamos viendo cómo están destruyendo a nuestro país. Y por eso me sumo a cualquier toma de decisión que se dé el día lunes. Bueno, lo mismo de su parte, Antonio. Claro que sí, por supuesto, Ciro. Este acuerdo lo hemos estado construyendo no de ayer, sino que desde hace mucho tiempo. Poco a poco hemos ido avanzando. Han sido varias horas de trabajo. Tanto la diputada, un servidor y otros actores políticos. Y bueno, pues esperemos de que todos lleguemos a muy buen puerto y por supuesto acatar lo que es el resultado. Yo siempre he comentado que soy un hombre de palabra. Muchas gracias a los dos. Suerte, suerte en lo que venga. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Bueno, pues parece que encontraron salida a esta crisis. Parece, aceptan los dos una encuesta. Sí, señor. Acordaron no decir qué encuestadora es. Ellos dicen que saben quién es. Y pues el lunes se estará conociendo el resultado. Ya sabes que entre el 15 y el 20 lo están haciendo. El resultado es el día 20. Y lo que parecía ser esta semana que se agudizó fuertísimo. No solo un rompimiento, sino prácticamente entender una entrega hacia Morena. Puede ser que se recomponga y además den la pelea. Puede ser. El pan en Aguascalientes, donde supuestamente sí existe la lógica, el pan sería el favorito para ganar la elección de gobernador del próximo año, si existe la lógica. Parecía que se ponía en riesgo esa posibilidad. Si salían fragmentados, hechos pedazos por la selección, por la disputa de la candidatura. Veremos si con esta encuesta esa crisis queda atrás. ¿En qué va el presidente López Obrador? ¿Ya fue? No, ahí sigue, ahí sigue el presidente. Hoy tiene un evento ya hasta las cuatro de la tarde en Tabasco. Entonces hoy dijo que tiene mucho tiempo para responder preguntas. Y le preguntan justamente sobre el anuncio de Va por México de las alianzas que van a tener en distintos estados. El presidente dice que están en su derecho de asociarse, de aliarse. Eso no es noticia, ya lo hicieron, dice el presidente. Antes la gente creía que el PRI y el PAN eran diferentes, pero ya quedó demostrado que son lo mismo. Pero dice el presidente que están en su derecho, que es legal y que además es benéfico porque hace mucho daño la simulación, dice el presidente. Y hoy le llevaron varios planteamientos en materia ambiental. Y entonces el presidente arremete un poco nuevamente contra los ambientalistas porque dice que el medio ambiente se puso de moda durante el periodo neoliberal para sacar dinero. También habla de la innovación tecnológica. Dice incluso que las personas que estaban en la Secretaría del Medio Ambiente tenían despachos y que para otorgar las manifestaciones de impacto ambiental para poder construir era necesario pasar por esos despachos que todo lo hacían para sacar dinero. Y entonces dice el presidente, no es que no nos importe el cambio, el medio ambiente a nosotros nos importa mucho. Lo que no queremos es que saquen raja política o saquen negocio de esos temas. Habló hasta de la ONU hoy nuevamente con las críticas que ha hecho porque no atienden el tema ambiental, porque no lograron tener un impacto con COVAX con el tema de las vacunas. Y en eso está el presidente. Bueno, hablando de vacunas, por cierto, publica hace un rato el canciller Marcelo Obrard un tuit y algo así como que está informando, Ciro, que hay vacunas concretamente que se van. Ahora que va, ahí está, ahí está el tuit. Dice, un millón de dosis de vacunas fabricadas en México y Argentina para hacer frente al COVID-19 despegarán hoy en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Van a Quito, a Ecuador. Emociona, dice el canciller Marcelo Obrard, emociona ver a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños trabajando por nuestra región. Pues ahí está, por lo menos esta parte cumpliéndola. Un millón de vacunas de este sistema van de México y Argentina, van rumbo a Ecuador. Pausa. Estamos por la mañana, volvemos. Con Ciro Gómez Leiva, por la mañana. 924, Humberto Padgett. Hola, Ciro. Hola, Feregrino. De regreso de Tijuana. Sí, una ciudad que periodísticamente es muy interesante. No sé si sea una ciudad para niños, es como una clasificación de. Es una película de Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. Es Sin City, no en una escala de grises, en una escala de cafés muy sucia, con partes sumamente empobrecidas, siempre con el tema de migrantes. Si ves la tragedia en un albergue y a cuatro cuadras ves a otros extranjeros, a los estadounidenses, en el Hong Kong, en la delitas, todos los tables que crean la fama de turismo sexual de la ciudad. Y luego hay otra parte en la que están construyendo unos hospitales de lujo para el turismo médico. Y luego vas a los cañones y ves la pobreza como te la encuentras en las zonas más apartadas de Guerrero de Oaxaca. Está el asunto de la frontera cuatro horas está haciendo la gente para poder pasar al otro lado. Y es otro tanto lo que se avienta de regreso quienes viven en Tijuana, pero trabajan en San Diego. Cayó una lluvia que no me pareció que fuera el aguacero como las trombas que caen aquí, ya no digas en el sur del país, pero fue suficiente para poner loca a la ciudad. La ciudad inundada con una ventisca helada, veías a los haitianos diciendo, ¿cuándo estas personas se habían imaginado este frío? Ya ni decirlo de los de Mexicali. Es una ciudad para hacer un periodismo que se puede volver poco alentador en la fe de la condición humana. Pero luego te encuentras también a las personas que trabajan en los albergues, pastores y sacerdotes que suplen el trabajo que hicieron los sacerdotes de los ochentas y setentas, de la pastoral indigenista, la iglesia latinoamericanista, la teología de la liberación, trabajando con las personas más pobres, más desfavorecidas que puede haber en el continente. No hay personas más apartadas de sus sociedades y de sus estados que los migrantes, en mi parecer, en este momento, los desplazados por la violencia. Y también volví a trabajar con la gente de la Cruz Roja, que son también paramédicos, directivos, que hacen un gran esfuerzo por tratar de surcir las tragedias cotidianas que se suscitan en una ciudad que no deja de producir escenas como estas. Sucede que el narcotráfico en Tijuana y en Estados Unidos es posible que lo veamos en el resto del país en algunos meses o años, porque de allá viene la tendencia del consumo de narcóticos. Están revolviendo metanfetaminas, que es una droga que da para arriba, para hablarlo en el argot de la calle, que es claro, da para arriba, y el fentanilo que da para abajo. El asunto es que el fentanilo es más barato de producir que la metanfetamina, aunque son de bajo costo, sintéticas, con precursores provenientes de Asia, importadas por el Pacífico Mexicano, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, en lo que el gobierno mexicano también está fracasando. El gobierno tendrá responsabilidad que eso no ocurra. Revuelven el cristal con el fentanilo porque este es más barato y no le ponen galletas de animalitos hechas polvo, lo que sería aún más barato que el fentanilo, porque el fentanilo crea una sensación de rush o subidón. Vamos a ver las imágenes y las vamos platicando. Afuera de un oxo, un hombre desfallece, cae inconsciente y empieza a respirar de una manera tan agitada en la que todo indica que va a caer en un paro respiratorio. Los paramédicos se mueven a su alrededor, tienen su equipo colocado con distintos químicos para poderlo sacar adelante. ¿Entienden por qué este hombre está mal? Muy equipados. La delegación de la Cruz Roja de Tijuana es la más grande del país y está muy bien dirigida. Están bien equipados, están bien uniformados, están bien entrenados, están de muy buen ánimo para entrarle a esas cosas. Dos paramédicas y un hombre. Lo tienen cobijado en el suelo, alguien le ha colocado unos cartones debajo de la espalda. Es evidentemente un hombre en situación de calle, un homeless, un indigente. Le están anudando un guante arriba del codo para poderle encontrar la vena. Luego la vena es el gran problema. Tiene los datos de que tiene una sobredosis de fentanilo porque está broncoaspirando. En algunos momentos se pone así, pero las personas que pidieron el rescate dicen que lo veían con una pipa de vidrio, que es como las que utilizan los usuarios de cristal. Que todo mundo está fumando. Bueno, no todo mundo, mucha gente está fumando cristal en Tijuana. Le están buscando la vena. Lo tienen que canalizar porque ese hombre está en riesgo de dejar de respirar. Y lo que sigue después es de que haga un paro cardíaco y entonces muera, entra a la aguja. Es un hombre hábil que hace esta maniobra varias veces durante sus turnos. Los primeros dos no tienen, ¿eh? Los primeros dos no tienen, dice. Vemos ahí que están discutiendo las conversaciones. Hay un montón de mirones, incluido su servidor. Estoy grabando, acercando mucho la cámara para que veamos el detalle de la maniobra. Me dice Alan, el paramédico, que hay una situación en que además sus pupilas están contraídas. Eso junto con el resto de los datos arroja que es una situación de opioides. O sea, puede ser morfina, puede ser heroína, pero lo que está ocurriendo y a falta de un test de laboratorio, que nunca se le hará porque el Estado mexicano no está estudiando lo que ocurre con las drogas, es de que se trata de fentanilo. Entonces dicen, vamos a sacar las ampolletas que necesitamos para hacerlo. Cada ampolleta para contrarrestar el efecto del fentanilo, el químico se llama naloxona, naloxona, y se las dan sus hermanos ricos de la delegación de la Cruz Roja de San Diego o donadores de California, porque luego funcionan con eso. Y finalmente tienen éxito, salvan a esta persona. Le ponen dos shots, le ponen dos shots de naloxona y lo sacan. Lo regresan a la vida, pero lo que nosotros vemos en las imágenes es a qué vida regresa este hombre. Porque ese es, al menos tal como lo editamos y lo presentamos anoche en la televisión, gran trabajo de la Cruz Roja, que además se ve un empeño, un cuidado, un respeto, en este caso por la persona, ¿cómo decimos? Intoxicada. Está en una sobredosis, sí. Le salvan la vida, pero lo dejan ahí, porque son la Cruz Roja, no son la Secretaría de Salud, no son la Secretaría de Bienestar, no son el gobierno del Estado, y pues ya lo salvaron y lo dejan ahí, y quizá para atenderlo el sábado otra vez. Sí. En una crisis o la próxima semana. Estaba fumando con otra persona. Si gustas, Andrea Corona, nuestra productora de televisión, vamos a la parte final, ocurre una cosa que es una muy rápida recuperación entre que este hombre se está desvaneciendo y recobra la conciencia. Como en película gringa en que regresan de la muerte, pero luego regresa a la película, a la realidad mexicana. Le quitan el oxígeno porque lo tienen que ventilar. Es un hombre que tiene unos zapatos. El respeto y el cuidado con el que lo tratan todo el tiempo. Le salvaron la vida. Le salvan la vida, literalmente. Ocuparon dos. Luego se ocupan cinco dosis de enaloxona. El asunto es de que cada ampolleta de enaloxona cuesta 800 pesos. Y para el presupuesto de una oficina altruista como es la Cruz Roja, lidiar con esos costos de atención, pues de verdad deprime la posibilidad de hacer otras cosas porque en Tijuana existen situaciones de baleados. Salvaron, ya lo vistieron, le dan sus pertenencias y pues la Cruz Roja se tiene que regresar a su ambulancia, a su vehículo, a salvar a otras personas. Y el señor queda ahí. ¿Qué es todavía ese leccionamiento? Sí, es el lugar en el que suele dormir en este momento esta persona sin hogar es afuera del estacionamiento de un Oxxo. Ahí va arrastrando un mono que le prestaron las personas, un overall, las personas que estaban ahí cerca cuando se desplomó. Se fueron a comprar unas chelas al Oxxo, lo vieron caerse, lo vistieron porque estaba haciendo mucho frío. Es un hombre zacatecano, es una persona de más de 60 años. Sí, qué ecos, qué testimonio. Bueno, pues le seguimos en los próximos días con el tema, Humberto. ¿Qué imágenes? Esa es toda esta semana, la del joven al que le cortaron los dedos, la del pastor que está haciendo una encuesta ahí con migrantes preguntándoles cuántos han sido víctimas de violencia, lo que presentamos ayer aquí del hospital, las recetas del hospital, era el hospital infantil. Materno infantil de Tijuana. Sí, y una de las conclusiones es, ¿y el gobierno, este gobierno que dice ser fraternal, como un papá gobierno, amoroso, cariñoso, con sus desvalidos, dónde está? ¿Dónde está? Está en la propaganda. 9.35, volvemos. Ciro Gómez Leiva, por la mañana. 9.40 por la mañana, esta es la información. Hay una estrategia para generar una idea falsa de que no hay independencia en la Corte, que no queremos centrarle a los temas para no enfrentarnos con el Poder Ejecutivo. Aseguró por la mañana Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Reconoció que hay un gran rezago de asuntos a resolver, pero que seguramente el primer trimestre del siguiente año discutirán la Ley de Seguridad Pública y la Guardia Nacional. Esto es absolutamente falso. Por ejemplo, yo espero que en los primeros tres meses del próximo año se pueda resolver lo referente al decreto relacionado con el transitorio de la Constitución que tiene que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, y estos asuntos son particularmente relevantes. En lo más mínimo hay esta intencionalidad política, mucho menos de mí. Esta campaña de desprestigio se obedece ya a una estrategia de muy mala fe para generar esta idea de que no hay independencia del Poder Judicial, que la Corte no quiere entrar a los temas para no enfrentarse con el Ejecutivo. Los temas que hemos tenido que resolver los hemos resuelto con absoluta independencia y autonomía. Yo soy de tanto diálogo como sea posible y de tanta confrontación como sea necesaria. Mi conflicto con Ricardo Monreal no es personal, pero yo hago política diciendo las cosas de frente. Aseguró por la mañana el senador del Grupo Plural, Germán Martínez. Dijo que ellos son un grupo valiente, con argumentos, y que merece el derecho al voto en la comisión permanente. La detención de Ovidio Guzmán sigue siendo una prioridad para el gobierno federal, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos ofreciendo 5 millones de dólares de recompensa por información que lleve a la detención de cada uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el presidente dijo que si están en territorio nacional a quien le corresponde detenerlos es al gobierno mexicano con base en sus investigaciones. Entregar a esos muchachos los hijos del Chapo Guzmán para que vivan en las condiciones en las que vive su padre en Estados Unidos sería muy lamentable, aseguró por la mañana José Refugio Rodríguez, exabogado de Joaquín El Chapo Guzmán. Aseguró que el gobierno mexicano está obligado a juzgar en territorio nacional a cualquier persona que comete un ilícito. Es sumamente grave que el presidente López Obrador no toque ni con el pétalo de una rosa a los delincuentes y a las víctimas nos insulte y nos diga que somos un show. Aseguró por la mañana el escritor Javier Sicilia. Dijo que deben seguir resistiendo porque para el presidente los culpables siempre son los otros. siempre los culpables son otros. Es sumamente grave que el presidente no los toca ni con el pétalo de una rosa. A las víctimas sí nos puede insultar porque puede decir que somos un show, que manchamos su investidura, pero a estos no los toca. ¿Qué nos dice eso en esa lógica paranoica de alguien que necesita alimentarse de poder? No tenemos por qué aguantar, tenemos que resistir y poner sobre la mesa y la conciencia nacional pues la realidad que la mañanera quiere ocultar todos los días. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 96 centavos. Con Javier Navarro, Javier, estás tú en la calle de Versalles y General Prim quienes están manifestándose. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente es aquí el reporte desde lo que es el cruce de las calles Versalles y General Prim de la colonia Juárez del centro de esta ciudad de México. Esto es donde se ubica la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados hasta donde ha llegado esta marcha de inmigrantes los que ellos partieron desde lo que es la Casa del Peregrino y de este lugar llegaron al Palacio Nacional para entrevistarse con autoridades de la Presidencia de la República. De este sitio ellos marcharon hasta el Senado de la República en donde encontraron las puertas cerradas pues no hay actividades en ese lugar y de este sitio han decidido trasladarse a esta Comisión Mexicana de Atención a Refugiados en donde mencionan pues quieren decirle que varios de ellos iniciaron algunos trámites y hasta el momento no han encontrado respuesta alguna de este sitio. Lo que tienen programado es una reunión a las 10 de la mañana con autoridades de la Secretaría de Gobernación esto a dos calles de este sitio a donde se trasladarán y con esto pues ellos puedan tener respuesta a sus demandas las dos principales la visa humanitaria por un año y también una residencia para quedarse a trabajar en algún punto de la República Mexicana. En este sitio pues ellos mencionan que esto se podría tener en una semana de tiempo que es lo que tienen estimado permanecer en esta Casa del Peregrino por lo que pues esta respuesta ya se espera y se tenga pues ya más ágil con esta entrevista que tendrán en algunos momentos en la Secretaría de Gobernación todas estas personas migrantes que vienen de países como El Salvador Honduras Nicaragua y Haití principalmente. Lo que tenemos en este momento aquí en este punto del centro de la capital del país. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenos días. Buen día, Javier. Bueno, pues se va a presentar Ciro, en un rato más se va a presentar esta, pues este desfile que se va a llevar a cabo en una primera edición se va a tratar de que sea cada año de acuerdo con la instrucción que ha planteado y propuesto Claudio Sheinbaum es un desfile de policías de bomberos insisto que se intenta tradicional que partirá ahí muy cerca del Monumento de la Revolución y caminará pues por toda esa avenida Juárez hasta llegar a la zona de la Alameda es un desfile por lo pronto que se va a presentar por parte del jefe de la policía Omar García Harfuch así que será el desfile conmemorativo del día de la policía dos mil veintiuno va a haber diferentes pues por supuesto de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y lo van a presentar todos los detalles a las once de la mañana. Marco Silva buen día. Ciro, buenos días 95 días y el aeropuerto Felipe Ángeles tendrá que estar funcionando 95 días y en la mañanera se informa con imágenes que estamos viendo en Telefórmula de pues cómo va la torre de control cómo van las redes de suministro de gas las antenas y cómo va la obra física en tierra pero del tema de conectividad nada o prácticamente nada entonces lo que estamos haciendo Ciro es revisar esto y va lento a 95 días las obras en Tonanitla donde estuvimos el 20 de octubre y que suspendieron ejidatarios desde principios de ese mes continúan suspendidas estoy hablando del principal acceso gratuito libre para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles las obras que pasan por Tultitlán estas son las del tren suburbano el principal medio de transporte público rumbo al aeropuerto tampoco están avanzando los pobladores de Tultitlán a la espera de una reunión con autoridades de comunicaciones y transportes para saber cómo van a resolver en ese tramo de casi 3, 4 kilómetros en donde el derecho de vía no está liberado y si eso es en términos terrestres de conectividad en términos aéreos de cartas de navegación pues tampoco hay nada Ciro el día de hoy comunicaciones y transportes ha ofrecido que va a publicar finalmente estas cartas de navegación que no es otra cosa sino los mapas carreteros del aire para saber cómo se llega y cómo se sale de Santa Lucía dependiendo de dónde vuele uno esta información que es fundamental básica para los pilotos pues no aparece en sus tabletas el día de hoy tan es así que pues preguntamos hoy por la mañana a algunos pilotos qué aparece si le ponen a sus tabletas de navegación Santa Lucía y aparece nada ni siquiera aparece el aeropuerto de tal forma que si estamos en el lenguaje de las carreteras aéreas todavía no hay nada la autoridad ofrece que el día de hoy se va a publicar este manual de información aeronáutica que incluye 30 rutas relacionadas con esta nueva terminal entre ellas las que ya se están anunciando para el 21 de marzo de Volaris y Viva Aerobús que van a salir a Cancún Guadalajara Tijuana y Monterrey corte a 95 días Ciro ahí está el edificio no está conectado y los aviones todavía no saben cómo llegar o salir bueno gracias gracias Marco gracias bueno fotografías nada más Ciro de esto que ha sido un bloqueo largo allá en la México Puebla para ver si podemos ver allá nos reportan las personas que han estado pues hay formadas durante mucho rato que va avanzando ahí están formados los trailers pues un buen rato protestando porque dicen que insistentemente de hace algún tiempo pues hay intentos de extorsión por parte de integrantes de la Guardia Nacional allá hay por ahí un agrupamiento de la Guardia Nacional y pues en protesta de esto bloquearon la autopista poco a poco va avanzando allá la circulación en pues en la México Puebla Ciro bueno Enrique Burak ¿cómo están? ¿cómo estás? Don Enrique Burak bueno gracias gracias Enrique Burak gracias a todos ustedes al equipo de Por la Mañana se quedan con Javier Poza el gran Javier Poza el gran Javier Poza el gran Javier Poza gracias de veras por sus comentarios muchos temas en el programa de hoy muchas muchas gracias por seguirnos acompañando se quedan con Javier Poza buen jueves pásenla muy bien jueves 16 antes empezaban las posadas el 16 ahora empiezan creo que el 16 de noviembre si no no bueno y si vas a las tiendas desde julio desde julio bueno gracias Enrique gracias pásenla muy bien chau chau